La Policía Carabinero del Departamento de Arauca logró la captura de cuatro personas que se dedicaban al carneo en la vereda de Chaparrito del municipio de Arauca. Allí fueron capturados. En las últimas horas, en zona rural del municipio de Arauca, más exactamente en la vereda de Chaparrito, la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logra la captura en flagrancia de cuatro personas por el delito de abigueato. Estas personas fueron sorprendidas cuando se movilizaban en un vehículo, transportando 320 kilos de carne aproximadamente. Esta carne es producto del carneo, que es una modalidad que consiste en sacrificar al animal para despojarlo de su carne y abandonarlo en el lugar y solamente dejar la osamenta y las vísceras. Estas personas habían ingresado a una finca y habían procedido a realizar esta actividad. Gracias a la información de la comunidad, pudimos reaccionar de forma inmediata y poder capturar a estas personas en flagrancia. Estamos analizando toda la información disponible para determinar si estas personas habían participado en otras actividades similares que se habían ocurrido en sectores aledaños de la jurisdicción del municipio de Arauca. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Dario López, manifestó que con esta captura las autoridades desarticulan esta banda. Esta es una actividad muy importante y un resultado que nos va a permitir desarticular las estructuras o los grupos que están dedicados a esta actividad y que han venido generando afectaciones a los ganaderos de la zona. Ya estamos recopilando toda la información disponible y muy seguramente en un futuro haremos otros resultados para erradicar esta actividad ilícita del municipio y el departamento de Arauca. El alto oficial señaló que se hará un trabajo articulado con las fuerzas militares del departamento para contrarrestar el avijato. Los controles van a continuar, vamos a realizar un trabajo articulado con las fuerzas militares, con el ejército, la armada nacional para que este tipo de controles sean permanentes. Como lo dije anteriormente, ya con la información que estamos recopilando y con los modos operandi que están utilizando, nos va a quedar mucho más fácil poder entrar a capturar al resto de personas que están dedicadas a estas actividades ilícitas. Este es un golpe muy importante, es un golpe contundente a este tipo de organizaciones que se dedicaban al carneo. Tenemos información de que estas personas muy probablemente están vinculadas a otros hechos que se sucedieron en sectores aledaños y que afectaron a varios ganaderos. Estamos tratando de recopilar todos los elementos materiales de prueba para poder realizar la correspondiente judicialización por los otros hechos que se han presentado en la zona. Las personas capturadas llevaban la carne al municipio capital con el fin de comercializarla. Estas personas tenían como objetivo comercializar esta carne en el municipio de Arauca. Y aquí hago un llamado a los araucanos para que compren legal, para que compren en sitios autorizados, que cumplan con todas las condiciones fitosanitarias. Cuando se compra en sitios no autorizados, los riesgos son muchos. Y uno de los riesgos es obviamente contraer enfermedades, porque muchas veces la carne no está en las mejores condiciones, no cumple con las condiciones fitosanitarias. Y adicional a eso, pues se le está haciendo el juego a todas estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas. Los operativos seguirán por parte de la Policía Nacional con el fin de contrarrestar el carneo en esta región del país.